Muy bien, muy bien, gracias a Dios. David, en ese pasaje donde perdieron contra Unión, el Clásico, ¿cómo vivió usted en lo personal estos dos partidos que marcaron un poco el estado anímico del equipo? Fue algo complejo porque fue algo que fue al transcurso de una semana. En ese momento estábamos peleando por estar en la parte alta de la tabla, por sacarle una diferencia a los rivales que estaban ahí cerca. Teníamos una ventaja ya que los rivales tenían todos los partidos completos y nosotros teníamos alguna fecha aplazada. Creo que ahí podíamos haber sacado ventaja y fue un poco complejo no haber podido obtener las diferentes victorias en los partidos que tuvimos. Tuvimos que dejar eso a un lado y pensar en lo que era Pasto, que volvía y nos acercaba y nos ponía otra vez ahí más cerca de lo que queremos. David, ya hablando del partido independiente Medellín, ¿qué nos puede decir de este rival? Un rival que usted conoce bastante bien, hizo inferiores también en la capital del Valle de la Burrada, con Nacional, ¿qué nos puede decir del poderoso? Es un partido muy lindo, es un partido importante, un partido que uno siempre quiere jugar y más allá en la ciudad de Medellín. Un partido en lo cual es un partido directo para nosotros. Medellín es un equipo que está buscando también posicionarte en la parte alta de la tabla. Nosotros necesitamos ir por la victoria a imponernos, a proponer nuestro juego para que eso nos acerque mucho más a pasar menos problemas y podamos seguir avanzando, acercándonos cada día más a la clasificación y a estar donde queremos estar. David, bueno, gracias y éxitos para este compromiso y bueno, que se puedan llevar la victoria ante el cuadro poderoso. Muchas gracias, Dios primero, así va a ser. Compañeros, han escuchado la palabra del defensor de Ivalanta, flamante refuerzo que llegó este semestre al conjunto embajador que estará hablando acá en la previa, previo al compromiso ante Independiente Medellín, este fin de semana por la fecha número 12. Compañeros, sigan ustedes con mucha más información acá en Buen Noticias.